Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Hoy te voy a enseñar a utilizar adecuadamente una carta de color. En este caso tengo la Calibright ColorChecker Passport 2. Esta herramienta es realmente útil en producción y luego la va a utilizar el colorista. Es una herramienta que nos sirve tanto cuando necesitamos garantizar la fidelidad del color, por ejemplo, de un producto, y también es una herramienta muy útil cuando trabajamos con diferentes cámaras, incluso cuando tenemos dos cámaras del mismo fabricante, mismo modelo, el color puede tener ciertas variaciones. También tenemos diferentes fabricantes de lentes y cada fabricante tiene ciertas variaciones que pueden ser mínimas, pero en el momento en el cual necesitamos hacer un color match, esta herramienta es realmente útil y quiero que aprendan a utilizarla adecuadamente. La carta de color es una herramienta que es realmente económica comparada con las ventajas y bondades que nos va a dar si se utiliza adecuadamente durante la producción o el rodaje. Es muy importante que la carta de color reciba igual cantidad de luz en cada uno de sus colores, porque si está siendo ocultada por algún objeto o parte de la carta de color recibe más luz que otra parte, la herramienta nos va a arrojar resultados inadecuados o incorrectos y lo vamos a ver en un momento en DaVinci Resolve. Esta carta de color, que es la ColorChecker Passport 2, vamos a verlo un momento en el computador, es de la empresa Calibright. En este momento no tengo ningún tipo de patrocinio de esta empresa, sencillamente quiero referirles cuál modelo es este. También en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan adquirirlo si lo desean. Exactamente tengo este modelo, el ColorChecker Passport Photo 2. También hay una ColorChecker destinada o especializada para video, como es la ColorChecker Video. Importante o mi recomendación es que al momento de comprar una carta de color, se refieran directamente a DaVinci Resolve y en la herramienta de Color Match, en el menú de selección de cartas de color, puedan ver cuáles son las cartas de color que ya acepta directamente DaVinci Resolve, que son el listado que están viendo acá. Estas X-Ray Color Checker, las Data Color Spider Checker y estas DSC Labs, son las que actualmente recibe el software directamente. Esto para facilitarles el uso de la herramienta que vamos a ver a continuación. Ahora, antes de ver de qué manera vamos a utilizar esa herramienta, tanto al momento de grabar como al momento de usarla en DaVinci Resolve, quiero referirles el capítulo 127 del Reference Manual de DaVinci Resolve, en el cual van a encontrar más información detallada del uso de las cartas de color en el software. Entonces podemos ver unos ejemplos, las cartas de color estándar que actualmente trabajan con DaVinci Resolve y van a encontrar esta parte que es muy importante y que la vamos a ver en un momento directamente en el software. Podemos ver acá en el Wait For, o en el Forma de Onda, de qué manera no debería estar representado la carta de color. Fíjense muy bien, acá podemos ver una representación en esta parte regular, pero en esta parte irregular, acá no se ven los colores. Entonces es una representación muy irregular de estos colores de acá. Diferente a esta carta de color que estamos viendo en este momento, esta representación de esta carta de color que recibió la misma cantidad de luz en toda la carta de color y podemos ver unas líneas rectas o lo más rectas posibles. Lo vamos a ver en un momento en DaVinci Resolve. Y vamos a mostrarles esa carta de color a cada una de las cámaras que utilicemos durante el rodaje si nuestra intención es hacer un match de color de cada una de ellas, que es una de las funcionalidades principales de la carta de color. Previamente he hecho una grabación con una correcta exposición o uso de la carta de color y dos incorrectos usos para que puedan ver un par de ejemplos. Vamos a DaVinci Resolve y comencemos. Una vez estamos en DaVinci Resolve, este es el clip que grabé previamente y podemos ver en este momento la carta de color. En este caso, o en este momento de este clip, una correcta ubicación de la carta de color y está recibiendo una muy buena luz en toda la carta de color. ¿Cómo podemos verificarlo? Como les mostré anteriormente en el manual de DaVinci Resolve, nos enseña que deben estar las líneas rectas, las de la carta de color lo más rectas posibles y que si están viradas o diagonales o incluso no tenemos líneas rectas como en este caso, de ningún tipo, esa carta de color no fue correctamente expuesta. Entonces vamos a desplegar acá nuestro forma de onda y voy a acercarme acá para que puedan ver la representación. Esta parte de acá, fíjense muy bien, cuando paso mi visualizador acá por la carta de color, podemos ver la representación de los colores acá. Fíjense muy bien. Entonces estas líneas, aunque no están completamente rectas, no son perfectas, sí se observa la representación del forma de onda como lo que buscamos. Diferente a como, por ejemplo, en este caso, fíjense muy bien, voy a irme a otro punto. En esta parte del video, intencionalmente atravesé un dedo frente a la carta de color para dañar la exposición. Y en este caso, este clip no nos serviría para hacer la medición. Fíjense muy bien que en la carta de color tenemos esta línea diagonal que está, por así decirlo, dañando, y va a dañar la medición de la herramienta que vamos a utilizar posteriormente. Y este es el otro ejemplo que les mencionaba. En este caso, atravesando mi teléfono celular, intencionalmente estoy bloqueando la luz, fíjense muy bien, la luz que le llega a esta parte de la carta de color, a este triángulo. Y en este momento, ella está recibiendo menos luz que esta parte de la carta de color. Y lo podemos evidenciar acá en nuestro forma de onda. Fíjense cómo el forma de onda es completamente regular, nos está dando estas líneas transversales, diagonales, perdón, no nos está dando esas líneas rectas como lo estamos viendo en este caso. Por ejemplo, fíjense muy bien, líneas rectas, correcta, exposición o uso para la carta de color. Y líneas diagonales, esta exposición no nos va a servir, nos va a dar un resultado probablemente erróneo o muy virado, quizá muy contrastado. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, una vez hemos revisado el material que tenemos, voy a restablecer aquí mi forma de onda y lo voy a guardar. Vamos a iniciar con el ejercicio. En este caso, he dispuesto dos nodos únicamente. En un nodo, vamos a utilizar el color checker y en el otro nodo, vamos a hacer la transformación de color. Entonces, en este caso puntual, voy al frame donde tengo una correcta exposición de la carta de color y la herramienta que vamos a utilizar se denomina color match. Y es la segunda herramienta que tenemos en la parte inferior derecha de la página de color. Ahora bien, para poderle decir a DaVinci sobre en qué parte necesitamos que lea los colores, vamos a la parte inferior derecha del visualizador, desplegamos este selector de herramientas y vamos a seleccionar el color chart. Una vez lo hemos seleccionado, tenemos este overlay en el visualizador y las esquinas de este overlay tenemos que dejarlas sobre las esquinas de la carta de color que hemos utilizado. Fíjense muy bien, entonces en este momento voy a alinear lo más cercano posible cada una de las esquinas a estas esquinas que les voy a mostrar en este momento a la derecha de la pantalla para que lo vean de una manera ya más clara, a estas esquinas con el fin de que cada color y cada cuadrito de esta overlay corresponda con cada uno de los colores de la carta de color que vamos a utilizar. Una vez hemos realizado esta operación y sabiendo que el espacio de color y la gama que he utilizado en esta toma es Slock 3, es Gamut 3 Cine, entonces vamos a seleccionar nuestra gama de fuente denominada Slock 3. Nuestra gama objetivo, en este caso no voy a hacer una transformación de color con la herramienta, la voy a hacer posterior en otro nodo, entonces nuevamente seleccionamos el Slock 3 y nuestro espacio de color objetivo es nuevamente el de la fuente para no hacer cambios, el Sony Sgamut 3 Cine. En la temperatura de color, este clip que estamos observando fue grabado a 5600 Kelvin, pero la temperatura de color que colocamos acá no es necesariamente la temperatura de color de captura. Aquí vamos a colocar la temperatura de color de objetivo que estamos buscando, entonces en este caso voy a seleccionar acá el 6500 Kelvin porque ese va a ser mi objetivo y vamos a utilizar el botón de Match. En este momento los colores ya han cambiado, no es evidente porque no he hecho la transformación de color, pero lo vamos a hacer a continuación en este nodo que tenemos acá. Llevo un color Space Transform a este nodo y selecciono la fuente, el Slock 3, perdón, el espacio de color de Sgamut 3 Cine y la gama Slock 3. Nuestro espacio de color de salida para pantalla referido a pantalla Rec 709 y la gama 2,4 y en este momento una vez hecha la transformación de color podemos ver de una mayor medida de una manera más clara vamos a revisarlo acá cómo se ven los colores sin el uso de la carta de color con el uso de la carta de color sin el uso de la carta de color con el uso de la carta de color y en este momento los colores que estoy viendo acá son exactamente los mismos que la carta de color me representa acá. Tengo un balance de color base a partir de la carta de color esto no quiere decir que es el balance de color definitivo o el que yo quiero al final porque recuerden que yo puedo virar esta temperatura de color a otra entonces en este caso voy a restablecer acá la aplicación del match y ahora voy a llevarlo por ejemplo a una temperatura de color de 3000 Kelvin fíjense muy bien pues tenemos una temperatura de color muy cálida o ahora lo voy a llevar al otro extremo voy a llevarlo a 8000 Kelvin entonces fíjense muy bien ahora tenemos una temperatura de color fría esta temperatura de color es el objetivo que nosotros necesitemos o querramos buscar en este caso voy a dejar nuevamente a 6500 Kelvin ahora vamos a ver la aplicación en uno de los ejemplos erróneos que les comenté entonces voy a crear una nueva versión de la gradación y voy a restablecer la aplicación de este color chart ahora voy a ir a la parte por ejemplo en esta parte en la cual intencionalmente he bloqueado la cantidad de luz que le llega a parte de la carta entonces vamos a centrar los puntos fíjense muy bien acá y una vez he centrado los puntos voy a darle en match miren muy bien lo que ha pasado vamos a comparar las dos versiones en este caso y en este punto voy a ir a otro punto del video a la izquierda tenemos la correcta aplicación de esta herramienta de carta de color y a la derecha tenemos una incorrecta aplicación entonces en este caso y en la incorrecta aplicación puedo evidenciar que me ha dejado por ejemplo los azules muy saturados contrastados y abajo y la piel en general está saturada ¿cierto? está saturada y está oscura los negros también están muy enterrados en este caso ¿sí? y aunque yo puedo balancear posterior la imagen que es lo que se debe hacer no tengo un correcto punto de partida tengo un punto de partida muy contrastado en este caso y como les menciono fíjense muy bien en el azul tanto del fondo de la pared como el azul de la carta de color vamos a revisarlo acá fíjense en el azul de la carta de color acá y vean el que puedo el que estoy viendo en este momento en pantalla y ahora fíjense muy bien en el azul de acá tienen los azules como me los está representando en este caso ha hecho una incorrecta transformación de los colores no se ve nada similar a lo de acá entonces esto para referenciarles que si hacen un mal uso de la carta de color durante la producción al momento de utilizar la herramienta en post no van a tener un resultado adecuado y en muchos casos van a pensar que la herramienta no sirve o que la herramienta dentro de Benchy Resolve no está sirviendo de manera adecuada pero el problema real que están teniendo es que no hicieron una correcta exposición de la carta de color en producción y por eso no tienen un buen resultado con ella al momento de utilizarla ya para finalizar este video tutorial quiero referirles estas dos herramientas que tienen acá los tres puntos la de abajo lo único que va a resetear es la aplicación del match más no va a restablecer la forma del overlay que tenemos acá fíjense muy bien este overlay entonces si por alguna razón se dieron cuenta que no tenían una configuración adecuada o quieren cambiar la temperatura de blancos pueden restablecer la aplicación de este match cambiar la temperatura a otro objetivo que desean y realizar nuevamente el match diferente que se utiliza en la herramienta Reset Match Configuration y directamente el overlay vuelve a su posición inicial entonces tendrían que volver a colocar los puntos sobre la carta de color muchachos si les llama la atención el uso de la carta de color y quieren que haga un segundo video tutorial mostrando cómo es el uso de este cuando se graba con diferentes cámaras déjenmelo saber en los comentarios recuerda que si estás interesado en tomar una clase personalizada o una asesoría en DaVinci Resolve en la descripción tienes un link en el cual puedes reservar adicionalmente si estás interesado en adquirir la licencia de DaVinci Resolve Studio hay disponible un 5% de descuento en la descripción te dejo un link donde nuestro aliado IntarTV nos ha concedido un código de descuento si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve mira uno de los videos recomendados y no olvides suscribirte al canal chao de daVinci Resolve no olvides e i mathematical